La siguiente noticia tiene que ver con el aumento al precio de la energía eléctrica, ya que el Instituto Nacional de Electrificación, INE, confirmó a Tetresa Noticias que los embalses de las hidroeléctricas del país están por debajo de lo normal, esto debido al verano. Este fenómeno es usual cada año y se verifica porque los caudales de los ríos que alimentan las hidroeléctricas bajan su nivel. Obviamente con este pretexto, el INDE aumenta el costo de la energía eléctrica, aduciendo de más que es por uso de combustibles fósiles y también se incrementa el costo del fluido eléctrico. Toma agua y se embalsa para poder despachar energía hidroeléctrica, que es más barata en los momentos más críticos de demanda térmica, es decir, cuando hay poca agua. Bueno, embalses de regulación anual en Guatemala solo hay dos, solo está Chiczoy y Amatitlán. Por tanto, todos los demás embalses son pequeños, ¿verdad? Se agotan en un día, ¿verdad? Vayan a agotarse en unas semanas si son de regular tamaño, pero Chiczoy y Amatitlán son los embalses de regulación que tiene el país que permiten asegurar una cierta economía de despacho hidroeléctrico en el periodo de verano.